Verán, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es planearlo, la cocina adecuadamente, y comer pequeñas cantidades, pero durante el tiempo que usted estima en oportuno. Eso por un lado. Pero primera cosa, es habitual, los que beben alcohol, que beban alcohol en estas comidas. Yo les recomiendo que no inicien la bebida de alcohol hasta que no haya iniciado el comer. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces empezamos a beber antes de comer. A ver, la bebida que tomemos, si tiene alcohol, inmediatamente se calienta en el estómago, y la absorción es inmediata, inmediata. No da tiempo casi ni que circule por el tubo digestivo. Se absorbe en 30 segundos. Si comemos un poco, esa absorción se retrasa, y si comemos un poco más, eso se retrasa bastante más. Con lo cual, da pie quizá para beber algo más de cantidad, sin riesgo tan elevado de que lleguemos a una situación de intoxicación etílica. Eso no se lo recomiendo bajo ningún concepto. Evitar en la medida posible las bebidas carbónicas, que ocupan muchísimo espacio en el estómago. Evitar las comidas muy voluminosas, o pueden comer mucho, pero pequeñas cantidades. Todo lo que coman ustedes en 3-4 horas será bienvenido. Si toda esa cantidad la comen ustedes en 30 minutos, es imposible hacer la digestión. Entonces, consejo básico. No beber alcohol hasta empezar a comer. Y una vez que se ha empezado a comer, pequeñas cantidades de comidas, comer despacio, masticar muy bien, hablar un poco durante la comida, no tener prisa en comer, e ir tomando alcohol. Y una cosa muy importante. Si puede ser, eviten el mezclar alcoholes. No es nada bueno. Es decir, empezar por una cosa, seguir con el vino blanco, seguir con el vino tinto, y no sé qué, y luego las copas, verán, no va a ninguna parte. Otra cosa diferente es iniciar la comida con vino, seguir con vino y terminar con vino. Eso es perfecto. Dentro de los que puedan tomar alcohol. Si los que no puedan tomar alcohol, no deben de hacerlo. Pero mi consejo es no mezclar. Beber despacio, comer despacio, masticar bien y no tener prisa ni para beber ni para comer.